Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP17, estamos en modo carrera de representante y hoy nos toca, pues primero, día de actividad y siguiente será carrera en Le Mans, en Le Mans, en Moncherie, Petite Collier Bueno, vamos a ir allá primero con el día de actividad, aunque no sé si, sí, vamos a recordarlo, ya sé que la mayoría de vosotros pues ve estos vídeos, me va siguiendo, me pone 5 o 6 likes con diferentes cuentas, comparte 10 o 20 veces en Twitter En fin, nos conocemos, pero hay gente que a lo mejor se incorpora ahora, entonces por eso dejo la clasificación Estamos segundos con 69 puntos, Jorge Martín tiene 73 que es el líder, estamos a 4, solo a 4 puntitos, 2 por delante de Mir y 14 de nuestro nemesis Aaron Canet Quinto está Bulega, bueno, en fin, es pronto para definir un poco quienes vamos a ser los que vamos a luchar por el campeonato Pero parece que seríamos Jorge, nosotros y Mir, parece, no sé si llegará Canet Y luego en las demás categorías, pues tenemos a Márquez con Morbidelli y Lutti peleando un poquito por el campeonato de momento Y luego en MotoGP, pues tenemos a el otro Márquez con Viñales y Rosy quizá más cerca Venga, vamos a dar para atrás, vamos a ir al día de actividad y espero que nos den mandanga como siempre Vale, competición con premios, participas en una reunión con algunos aficionados Aumenta la recompensa fija de créditos por carrera de patrocinador Este me interesa, 100%, este reduce la gestión, no nos interesa de momento, bonificación, reputación de la carrera Pues cogemos competición con premios, vamos Bueno, pues efectivamente nos vamos a ir a Alemán Y vamos a ver que tal sale este gran premio que en principio se me debería dar bien Aunque últimamente estoy recordando que la chicana aquella donde yo remontaba tanto O solía remontar tanto, creo que en este MotoGP 17 no va tan bien Bueno, menos a mí no me funciona tan bien, así que supongo que será un gran premio más sufrido que el de Jerez Que menudo, menuda carrerita, vamos a por ello Venga, vamos, 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 ahí sale primero Fennati, segundo Mir, tercero Martín Es decir, mis rivales, cuarto Canet además, mis principales rivales están arriba, arriba Vamos a ver dónde está Juanfran, bueno, es infalible Juanfran, ¿no? A no ser que nosotros entrenemos, es infalible Y vamos a ver porque yo creo que va a ser más que nunca importantísima la salida No me acabo de ver yo muy fuerte en este gran premio Ahora que estoy viendo un poco las primeras curvas Aquí es muy difícil no caerse Y no tirar a gente, ¿verdad? Veremos Venga, metemos primero, aceleramos a tope Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Temáforo en rojo Y al lío, vamos allá Estamos detrás de la maindra de... No sé si era Albert Sí, vale Justo, he acertado Y este, arbolino Toma Joder, esta semana he hecho la guiniela, tú Vale No sé si podemos ir por dentro Aunque no sé si yo... Uf Bueno, aquí contactos muchos, ¿eh? Contactos muchos Bueno, derechas, derechas, derechas Vale, nos posicionamos Nos posicionamos creo que bien Sí Hola, Binder Vamos por el lado bueno ahora Porque se convierte en lo bueno ahora Ahí está Nosotros tenemos El interior Calma Ostras, decimos esto Vale, salida Y aquí se queda un poco Trabado Danilo Tenemos a Livio Loy Delante es Gaby Rodrigo, creo No Hostias Perdón Lo siento Lo siento, lo siento Ha sido sin querer Es que no he podido frenar más Joder ¿De dónde se ha ido Livio Loy, tío? Madre mía Bueno, detrás de Binder Décimos séptimos De hecho, no me ha beneficiado, ¿eh? O sea Quiero decir Ha sido algo Beneficioso para mí ¡Oh, qué bonita Checan, tío! ¡Qué bien! Sabiendo que es una moto pequeña La Moto 3 Podemos irnos por el interior Y aquí O más interior ¡Joder! Todo interior, es otro Toma ya Parezco los Pelicans Con el juego interior ¡Sí, señor! Y otro Y otro ¡Sí! ¡Vamos! No Mierda Mierda, mierda, mierda Bueno, como veis Si no lo he dicho antes Que creo que sí Estoy con la gargantita Pues sigo, ¿eh? Pero es que llevo como dos semanas Completas ya Estoy mejor, ¿eh? Pero... Bueno Ahí andamos Ahí andamios ¡Qué bien! Calma Vale, vale Alberto aguanta Estamos en décimos todavía, ¿eh? Ojo Porque Martini y Mier Junto con Canet Que son mis principales rivales De momento Está mucho más delante Que yo, ¿eh? Ahí diviso a Canet Que está el séptimo, creo Diviso a Joan Mier Que creo que va sexto o quinto Pero a Jorge no No lo veo De todos modos Ellos están metidos En el grupo bueno, ¿no? Que es lo importante Yo de momento No estamos aquí peleando Con Dillán Antonio Que el tío Pues no ceja en su empeño Yo tampoco de llegar No me tires Vale No me tires Como he hecho antes Yo con Loy Sí, la verdad es que sí Vale Rebufo de Dillán Antonio Y he visto He visto que en la Chican Lo puedo hacer bien Y también en la siguiente curva Especialmente en esa curva Vamos a ver Ahora vamos aquí A regular la Chican En este caso Voy a tirar un poco Hacia adentro Bien Muy bien también Y esta curva Esta curva he visto antes Que me he acercado muchísimo No sé si ha sido Un... No, no Fijaos Adelanto aquí a McPhee Como quiero Y tenemos aquí a A Minho Caída Ojo Hostias Me cago en la puta Que casi me caigo yo Con la moto de... Creo que era Bulega Hostias chaval Hacía tiempo que no veía Veía algo así Bueno, bueno, bueno Estas son las cargas De Fechuchan Ya sabéis Aquí estamos detrás de Minho Y delante Canet Estamos octavos Esto pinta de otra manera Aún así Mir y Martín Y Canet Siguen delante Vale Aguantamos aquí a Minho No vamos a meter moto Ni nada Mira, mira, mira Que leo hay ahí Hola Andrea Hola Andrea No Adiós Vale Tenemos a Mir Y a Canet Ojo Porque aquí tenemos Dos de los tres rivales Sí Jorge está delante Definitivamente Martín Oferto Vuelve Martín está delante Aquí está Joan Adelantamos Oye Estamos cuartos Vale, es que aquí ya hay podio Aquí ya hay podio No, no No, no Jorge, ¿dónde está? Sí, igual es esa segunda moto ¿No? No lo sé No lo sé Me gustaría Me gustaría saberlo Aquí está Fennati Como vemos Ese es Filippo Etel Joan Mir ¿Pero dónde está Jorge? Es Bastianini El que está segundo ¿Dónde está Jorge Martín? Vale, vale, vale Me vale el tercero Me vale el tercero Estamos en la vuelta Tres Qué buen rebufo ahora De Fennati Vamos a intentar Hacer un Uy, inferto Vale Vamos a intentar Sí, sí, me ha perjudicado Aunque creáis que he atajado He ido muchísimo más lento Por miedo a caerme ¿Dónde está Jorge? Bueno, ya poco me importa Estamos delante Eso es lo que me importa ahora mismo Y bien Mastianini Y será Antonelli ¿No? El que va primero El que va primero Creo que En principio Pues no serían pilotos En principio Para luchar por el campeonato Por lo que hemos visto En la anterior En la anterior campaña Vale Tenemos a Miño detrás Está Oetel Está Mir Y no sé dónde está Jorge Martín Yo creo que el que se cayó Fue Bulega No fue Jorge No sé que se haya caído antes O haya quedado muy 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 rezagado Yo no Oh Madre Madre mía Madre mía La que me han hecho aquí Pero tremenda Y con todas las de la ley Sigo sin ver a A Jorge No está en este grupo Este es el grupo del podio Y yo creo que más No voy a llegar a sus dos pilotos Bueno, de hecho A ver si Si queda aquí en el podio Parece que Jorge puede venir por detrás Aunque nosotros estamos peleando con Dillán Antonio Realmente Jorge tampoco estaba ahí Mala curva la que estoy haciendo Ya me puedo centrar Y olvidarme de Martín Porque si no Pero es que claro Puedo salir líder de aquí Es que la emoción es esa Es que puedo salir líder de De aquí de Le Mans Primera vez que estaría líder Obviamente Como que la pello Pues lo máximo que he estado Creo que ha sido noveno Al final del campeonato Creo Décimo noveno Y ha sido lo mejor Así que imagino Como estoy de contento Pasa que Oferto Este grupo No se te puede ir Bien, bien, bien Buena chicán Buena chicán Ahora vamos a apretar mucho En esta curva derechas Que es una curva que parece Pues que Nos favorece el juego No vamos a negarlo Porque yo no hago ninguna maravilla Vamos, vamos Aarón Ten cuidadito Que te debo una Majo Ten cuidadito Que te la debo Y mira Mira como te la hago Eh La diferencia entre tú y yo Es esta Que yo soy un piloto limpio Obviamente tú no Claro Vale Estamos detrás de Oetel Y de Andrea Miño Que en principio Aunque en la campaña anterior Oetel estuvo muy arriba Pero en principio No son rivales Para el campeonato No deberían serlo Estamos haciendo muchos cuentos De la lechera Fierto Demasiados Si me tocan por detrás Pues tengo que tirar Un piloto Es que No ha sido a propósito De verdad Madre mía Me han tocado por detrás He tenido que tocar a Oetel Y nos hemos ido A la mierda Canet delante Pero a Canet delante Pues no me gusta nunca Obviamente Pero Es que Joan Mir No sé dónde está Mir Mira No sé dónde está Mir No sé dónde está Canet No sé dónde están La mitad de las capitales Del mundo Porque no sé situarlas Pero Pero tengo que seguir Tengo que seguir adelante Vamos aquí A derechas Vale Vamos Ferto Vamos Ahí tenemos a Canet La Perdón La carrera se ha roto Se ha roto Totalmente Ahora estamos detrás de Canet A un buen Tramo está Está Miño Y después estarán Antonelli Y Bastianini Que ni siquiera Entre ellos Están cerca Ni siquiera están cerca Entre ellos Buena chican de nuevo Cerquita de Canet Y yo creo que Lo máximo a lo que aspiramos Toma Aron Toma ahí Aron Falta tirarte Cabrón Lo máximo a lo que podemos aspirar Va a ser un tercero Y no sé si llegaré Porque estamos en Última Vuelta Tiene que ser Perfecta la sexta Tiene que ser perfecta Estamos cuartos De todos modos Es un muy buen resultado Porque tenemos A mis tres principales rivales Detrás Sacaríamos un puntito Más a Canet Y le sacaremos Varios a A Yuan Y no sé si Me pondría Líder Eso ya De verdad que no No sé si llegaría a estar líder Es que no sé dónde está Jorge Martín No sé si le quitaría cuatro puntos Que sería Pues lo que necesito ¿No? Aunque no sé tampoco Si Jorge ha ganado más carreras que yo En principio no debería Supongo que habremos ganado Una él Una yo Y otra Mir Me imagino No tengo ni idea De verdad No tengo Ni pajolera idea Lo que sí es que voy a intentar Pillar a Miño Como sea Porque además No estoy teniendo mucha presión de Canet Esto es lo bueno Buenísimo Ahora sí que voy a tener un poco más Porque esta curva se me atraganta Un poquito Bastante Como veis Mierda Qué cagada aquí Qué cagada No llego No llego a Miño La cagada La cagada del Gran Premio Bueno Pues me voy a tener que conformar Con un cuarto Que puede ser bastante jugoso ¿Eh? No ha sido la mejor carrera personal Es una carrera Con mucho lío Uf Y la cago también en la Chicane Alberto Por Dios Sí Y la cago mucho en la Chicane A defender el cuarto Toca Una pena Porque en esta curva normalmente Hostia Fretto ¿Qué haces? Solo quitar bastante ventaja Aquí no hemos podido Y nos queda La última Las últimas dos curvitas Cerrarlas bien Sí Nos ha escapado el podio Pero bueno Es un cuarto Yo creo que bastante positivo ¿Eh? Vamos a ver Ahí llegamos Llega Canet Y quiero saber Dónde están los demás El celebramiño normal Ha ganado creo que Antonelli Segundo Bastianín Y tercero Minho Creo que ha sido así Efectivamente Vale Perfecto Canet quinto Estaba claro Ojo Jorge Martín noveno Y Joan Mir Se ha quedado duodécimo Madre mía Pues no sé si Joan Mir Se habrá envuelto Se habrá visto envuelto En la caída esa Que vara fuera de coñas A mí me tocan por detrás Yo no puedo frenar Y me cargo a A Oetel ¿Eh? Por cierto Oetel Al final ha sido décimo Bueno Si no me equivoco chicos Salvo líder Creo que estoy líder Vamos Sí señor Sí señor Liderato En Le Mans Con una carrera Bueno Bueno De aquella manera La verdad que es una carrera Turbia Esto es como Como cuando Cuando es un partido Baloncesto de fútbol Que hay pocos puntos En básquet Y pocas canastas Y muchos tiros al aro O en fútbol Que vamos Que todo el rato faltas Algo así Algo así ha sido esta carrera 82 puntos Dos por delante De Jorge Martín Mira GoPro tocatistas Si es que Si aquí lo metamos Tercero es Joan Mir Con 71 Y lo sacamos ya 11 Cuarto es Antone Y luego con 69 Quinto Canet Con 66 Yo creo que ahí Se parte ¿No? Ahí Somos ahora mismo 5 candidatos Pienso Vamos a ver si Si se cae alguno De esos 5 Igual no Igual no Quizá Antonelli Puede ser Pero yo creo que Igual aguanta Así que Salimos líderes De Le Mans Vale Pues ahí está 28 posiciones El objetivo era el dúo Decimos que siempre Hemos quedado primeros Así que nos van a dar Ese 100% más Que nos viene fenomenal Y ya estamos en 60 Creo que ya estamos El otro día Bueno pues poco a poco No No Si que puede que me falte Un poquito en frenada Puede que me falte un poquito En toma de curvas O sea en general En todo Pero bueno Como veis No se nota tanto O sea se puede solventar Y ya están los créditos 10.000 Perfecto Nos llevamos 10.000 para casa Es decir Estaremos prácticamente En 80.000 créditos Y 749 más De reputación Fenomenal Vale pues estamos Ya aquí en el menú Bueno Ha sido una Una carrera Muy trabada Para mí Lo que os decía antes Esa comparación No me parece mala Hombre Poco tiene que ver El fútbol El baloncesto Con las motos Pero bueno Ha sido así Ha sido como No sé No acabo de ser Esa carrera limpia Los adelantamientos Pues ha habido caídas Ha habido mucho toque Y no he podido irme Hacia adelante nunca O sea Lo máximo ese cuarto Si que pienso Mientras os enseño Las clasificaciones Que Si Si llego a tomar bien O sea Diría perfecta La La curva esta Que se me da mal Perfecta la chicane Y perfecta también Esa curva derechas Que recortaba bastante Si que podía haber peleado Por el podio Con miño En serio Pero Lo he hecho mal He tomado Muy mal La curva que se me da mal Y he tomado Mal la chicane Luego la curva derechas Pues mediocre O sea que Se ha juntado todo Se ha juntado el hambre Con las ganas de comer Bueno Pues lo he dicho Líderes 2 por encima de Martín 11 por encima de Mir Y 13 por encima de Antonelli 16 por encima de Canet Como están los demás mundiales Vamos a ver Como está Moto2 Bueno 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 Empate Pero es que Es como que Bueno no Márquez ha quedado segundo Si porque tenía 85 105 Morbidile 105 Márquez Y luego ya viene Lutti Con 84 Parece que Oliveira Pues no va a llegar Y en MotoGP Dominará Márquez Si no Si 106 15 por encima de Viñales Son 10 20 Perdón Joder 20 por encima de Rossi Y ahí se parte un poco La clasificación Nada más Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio Una carrera así Bueno Pues ha salido así Y que Nada más Ya sabéis que me podéis apoyar Con un like Con una suscripción Con retweets En Twitter Siguiendome en la plataforma También De Twitter Lo tenéis todo en la descripción Y en pantalla Pues algún vídeo Que quizás no hayáis visto Y mi botón Para suscribiros al canal Como digo Que de esa manera No os perderéis ningún vídeo En los que subo Es mi símbolo del canal Hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!